Con la participación de personal de la Policía Estatal, elementos de la Secretaría de Marina, así como de Tránsito y Vialidad Tampico, la tarde de este jueves se reactivó el operativo Antipolarizados. Dicha medida es con el objetivo de prevenir situaciones delictivas. Fue en el cruce de la calle Rosalía Bustamante y 3ª avenida de la colonia Barandillas, donde se implementó esta revisión, tanto a unidades particulares como al de transporte público, en donde se solicitaba el alto a los conductores con unidades de dichas características, esto a fin de invitar al retiro del polarizado y mallas contra el sol. Brandon Aparicio Pastrana, oficial de Tránsito y Vialidad en esta ciudad, con unidades de la Policía Estatal y la CEMAR, para verificar recomendación y hacerle una invitación para que reciben sus polarizados. Estamos a disposición, ¿verdad? A invitarlos para que reciben una... ¿Hasta el momento cuántas unidades han retenido para verificar? Brandon Aparicio Pastrana, oficial de Tránsito y Vialidad en esta ciudad, confirmó que estos operativos de prevención del delito continuarán durante las próximas semanas, esto a fin de fortalecer las acciones y estrategias de seguridad en la entidad. Gracias. 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 Gracias.